La reloca política Y ahora, téngase de atrás, llegó Aldemar Domínguez Hola, aquí está la reloca política que se tambalea Como se tambalea la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali La Secretaría de Tránsito, la Dirección de Planeación y las empresas municipales Pues con el aguacero de ayer en horas del mediodía Quedó demostrado que Cali no está preparada para atender una emergencia de manera rápida y oportuna El deslizamiento en la zona de Siloé El desbordamiento en los canales de aguas lluvias Demuestran que en Cali solo hay gestiones y medidas mediáticas y puntuales Y que no hay una verdadera prevención del riesgo El caos vehicular en plena centralidad hospitalaria es grave Pues los sectores de San Fernando, Tequendama y El Lido Es decir, toda la Comuna 19 Quedó completamente incomunicada Y allí se encuentran los principales centros hospitalarios de la ciudad Desde la avenida Circunvalar hasta la autopista Y desde la calle 50 hasta el Club Noel Era imposible transitar Las calles Quinta, Novena y Avenida Roosevelt congestionadas Y las vías internas de los barrios peor Y por ningún lado un agente de tránsito ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los llamados del IDEAN a los alcaldes y gobernadores Para que se tomen las medidas previas para evitar tragedias Como la de ayer en Cali En el 2010-2011 vivimos una situación dramática Como que no aprendimos de los hechos del pasado Y nos quedamos con figuritas ¿Sí? Así como lo oyen Con figuritas y pantalleros Hablando de riesgos y hablando de gestión Voy a emitir un concepto muy personal y sincero Con respecto a tres problemas Que carcome nuestro suelo Son muchos los inocentes Que a diario vienen sufriendo Todita las consecuencias De aquellos malos gobiernos La situación no es de hoy Hace tiempo la tenemos Pero por obra de Dios Se ha venido descubriendo La corrupción e injusticia De aquellos del blanco cuello Que entre discurso y promesa Y con cara de sinceros Se ganaron la confianza De quienes los eligieron Pero se volvió la barra acá A propósito de la emergencia de ayer Queda al descubierto La necesidad que tiene la ciudad Del plan maestro de alcantarillado Del que tanto se ha hablado en los últimos 30 años Si se ha gastado mucha plata Pero que a la fecha no hay nada Ese sí sería un megaproyecto Como lo es la solución Del problema de agua potable para la ciudad Para no ser caucadependientes En Encalia al parecer a los genios No se les ha prendido la lamparita de Aladino Para pensar frente a los problemas De la ciudad Y las soluciones Pues cada que llueve Los canales de agua lluvia Se desbordan Y los trabajadores de Encali Solamente se dedican a cantar Sigamos con esta reloca política Que se tambalea Como se tambalea El honorable consejo de Cali Que entró en un periodo de prórroga Por 10 días Para discutir y aprobar Las iniciativas presentadas por el alcalde Como vigencias futuras No les alcanzó el tiempo En octubre, noviembre A los honorables concejales O el alcalde presentó Tarde las iniciativas La discusión de las vigencias futuras Tienen enredados a los concejales Quienes además están siendo presionados Pues públicamente se dice Que estos recursos son para inversión social Y que si no se aprueban Se verá afectado el programa de desayunos escolares Como quien dice Si los concejales no aprueban las vigencias futuras Los niños de las escuelas y colegios de Cali No tendrán desayuno Es la primera vez que el gobierno municipal Recurre a la figura de vigencias futuras Para brindar los desayunos escolares Allí hay algo que no entendemos maestros No es cierto lo que dicen de nosotros En noticias y canciones Que ni para robar servimos Si somos unos aviones Aquí lo que somos es Cleptómanos, cleptómanos Aquí somos escleptómanos Cleptómanos, cleptómanos Aquí somos escleptómanos Aquí no es que robemos mucho Somos expertos en serrucho Cuando la causa está perdida Se nos ocurre una mordida Si la pobreza es casi porno Aceptamos un soborno Desde el Estado hasta las iglesias Se mueve el tráfico de influencias Si donde están no estás en la rosca Te están robando, póngase mosca Si sin papeles andas por ahí No es empanada, pero échale ají Sigamos con esta re loca política Ya no se puede ají porque es muy pequeñito Ahora hay uno más grande que parece pimentón Uy, pero que da dividendos Y eso es lo que buscan muchos allá En el hemicílico de la ciudad de Cali Definitivamente las promesas de Maurice Armitax En campaña de entregar a los estudiantes uniformes No se cumplirá No será realidad Y menos que las madres cabeza de hogar Del distrito de Agua Blanca Especialmente se encarguen de la elaboración De los desayunos escolares Los desayunos escolares para el 2017 Serán licitados en los próximos días Como ha sucedido todos los años Y por lo tanto Ese programa No se lo podrán entregar A las madres cabeza de hogar En cuanto a los uniformes Esto nunca lo ha hecho el municipio Y además No están los recursos para la fabricación Para que no digan que lo inventamos Esto fue lo que dijo Don Maurice Armitax En campaña Y con lo que convenció A más de uno De que Los muchachos en los colegios Van a ver 260 mil muchachos De estrato 1, 2 y 3 Que van a tener el desayuno Y el almuerzo Garantizado A través del municipio El municipio va a pagar eso Fuera de eso le vamos a dar los uniformes A esos muchachos Pero ahí vamos a hacer dos cosas importantes Fuera de que vamos a tener Unos muchachos que no van a desertar De sus escuelas Que van a estar bien nutridos Que les vamos a meter deporte Y cultura por todas partes Fuera de eso Vamos a generar una cosa importante Y es que les vamos a dar la oportunidad A las señoras De esas comunas De poder preparar esas comidas O sea que vamos a generar empleo En una cantidad de gente Que tiene en las comunas posibilidades De montar su microempresa Para hacer esos almuerzos Esos desayunos Y esos uniformes En las mismas comunas Para que se lo den a sus propios hijos Y a sus propios muchachos De allí Ese negocio Esa comida Y esos uniformes No se los vamos a dar A la gran industria Se los vamos a dar A la gente De esas comunas Entonces ahí vamos A matar dos pájaros De un tiro Y es que vamos a darle Educación a los muchachos La educación Toda la vida Dijeron a uno Que la educación con sangre No entra Con hambre Mucho menos Entonces eso Lo vamos a resolver Por ese lado Usted no se imagina Edgar La cantidad de microempresas Pequeñas Que hay en Cali De confecciones Que podrán empezar A hacer esos uniformes Nosotros ¿Qué le haremos? El municipio Les va a comprar Los uniformes Ya he estado hablando Con el sector bancario Precisamente Para que vengan A darle microcréditos A esa gente Y quitemos El gota a gota Y el municipio Les servirá De garante No se como Pero vamos a ser creativos En eso Para que el municipio Les pueda garantizar A los bancos De que el pago Va a estar seguro Porque les vamos a pagar En los uniformes Y les vamos a dar El capital semilla Para que esa gente Empiece a trabajar Allí está Ni lo uno Y lo otro Le va a dar Capital semilla Va a servir De garante Ante los bancos Para que le hagan crédito A la pequeña Y mediana empresa Las confecciones Alcalde Eso no lo entendió Si nos dijo usted Y a propósito No se como Ni cuando Pero usted prometió 260 mil Desayunos escolares Y 260 mil Uniformes He tratado De hacer la cuenta Aquí en La calculadora Del celular 260 mil Por 100 mil pesos Que costaría Cada uniforme Para los niños Y me marca Error Claro La calculadora Es mucho más Inteligente Que la propia Administración Hola Como es de sabia La matemática La calculadora Marca error Error Que no lo puede Porque el alcalde No lo puede cumplir No puede cumplir Eso de darle Uniforme A los estudiantes De Cali Muy bonita Su idea Pero la calculadora Marca error Y es una calculadora Inteligente Hasta cuando Vamos a seguir Tragando entero Y peor Que los concejales Sigan aprobando Y aprobando Sin medir Consecuencias Concejales Vigencias futuras Para desayunas O escolares Cójame esa trompo Ese trompo De la uña Político En botero Acabará la pobreza También la felicidad Y todo el pueblo Tendrá Trabajo Paz y riqueza Sigamos con esta Reloca Política En Bogotá Donde al parecer La comunidad No se aguanta Un alcalde Incumplido Y mentiroso Ya comenzó En firme La campaña Para pedir La revocatoria Del alcalde Peñalosa Y todo Porque nada De lo que prometió Ha iniciado Pero lo único Que está haciendo Es vender La empresa De telecomunicaciones En Cali También en los barrios La comunidad Se viene reuniendo Para iniciar El proceso De revocatoria En enero Pero a diferencia De Bogotá En la capital De la república Son los mismos Concejales Los que vienen Impulsando la iniciativa En Cali Por el contrario Los políticos Se arropan Con la misma Cobica De la alcaldía En Bogotá El florero De Llorente Lo dio el alcalde Al contratar Una banca De inversión La JP Morgan Para que inicie El proceso De la venta De acciones De la empresa De teléfono CTB En Cali Hace varios meses La gerencia De en Cali Con el beneplácito De la junta directiva Donde además Hay dos miembros De los sindicatos Contrató La banca De inversión Y los concejales Están calladitos No han dicho Ni pío Y eso Que el consejo Es el que debe Autorizar Si el componente De telecomunicaciones Se exinde O no Pero el gobierno Caleño Los va a coger Con los pantalones Abajo Y en un 2x3 Le presentará La iniciativa Y de seguro Que necesitarán Cuenta Los concejales Y aprobarán Extindir el componente De telecomunicaciones Y desde ahora Le vamos a advertir Que van a decir Los honorables concejales Es que si no lo hacemos Se acaba La empresa Las empresas municipales De Cali En Cali Estamos en crisis Colombia Democracia Colombia Democracia Y crisis Colombia es un país De mares Desiertos Y guaduales Manejado Por políticos Artríticos Mentales Que por décadas Han hecho lo mismo Vivir Del clientelismo Ganándose el poder Ganándose el poder Repartiendo Cachuchas Y tamales Crisis Y a propósito De crisis Y de revocatorias En el municipio De Florida En el departamento Del Valle del Cauca Donde el alcalde Lo que si tiene Es un buen jefe De prensa Porque eso Manda boletines A diestro Y siniestra Pues bien Ayer Sucedió En Florida Un asalto En donde fue ser herida La señora Dolly Zúñiga Quien hoy se encuentra En estado crítico En el hospital Universitario Ese hecho Despertó la indignidad De la comunidad Floridana Que ha empezado Un proceso De revocatoria Del alcalde Diego Felipe Bustamante Recordemos que En Florida Ganó el voto En blanco Y el alcalde Fue el segundo En votación Y en las redes sociales De Florida Ya se comenzó A circular Una idea De revocatoria De El mandato Del alcalde Los promotores Del voto En blanco Dice Vamos a luchar Por la revocatoria De la actual alcalde Ya estamos Trabajando en esto Así que Todos aquellos Que quieran unirse A esta causa Pueden dejar Sus datos Por medio De un mensaje Interno En la página Florida Progresa Esperamos su apoyo Porque llegó La hora De acabar Con los principales Problemas de Florida La corrupción Y la inseguridad Ya no más plazos Llegó la hora De actuar Pronto estaremos Dando información Sobre este proceso Se inicia Pues en firme En Florida La revocatoria Del alcalde De ese municipio Sigamos Con esta Reloca Política Que se tambalea Como se tambalea Las Farc Que aún no saben Si participar En las próximas elecciones Para el Congreso 2018 Las Farc No se dieron En el punto De elegibilidad Política Con el argumento De que la esencia De un proceso De paz Es cambiar Balas Por votos Lo curioso Es que en este momento Están en la disyuntiva De participar O no En las elecciones Del 2018 Un sector Considera Que es demasiado pronto Para medirse En las urnas Y que ello Lo puede llevar A desaparecer Otro piensa Que por lo menos Iván Márquez Carlos Antonio Lozada Deberían ir Al Congreso Santrich Por ejemplo Podría ser El tercero Con la ventaja De que no tiene Condenas Por delitos Graves Las otras Aspiraciones Serían A nivel Regional Pero allí Es donde Llama la atención Que ya hay Oportunistas En las regiones Y especialmente En Cali Y el Valle Del Cauca Que quieren Vincularse Políticamente A las Farc Ahora Están buscando Inclusión En las listas Para la Cámara De Representantes Algunos dicen Yo fui simpatizante De las Farc Y tengo también El derecho Y el honor A formar parte De esa lista A la Cámara Uy que orgullo Por otra parte El problema Entre guerrilla Y gobierno No quisiera Ni tocarlo Porque es asunto Muy serio Les dejo Mi apreciación De ciudadanos Sinceros En este conflicto Armado Por la buena No hay arreglo Porque falta Decisión Ni palabra Caballeros El odio Y la desconfianza Llevan rumbos Paralelos Tanto el uno Como el otro Se han pasado De embusteros Y últimamente Hay negocios E intereses De por medio De esta forma Es imposible Terminar este flagelo Y el precio Y el precio De esta injusticia La tortura La tortura De inocentes A diario Está sucediendo ¿Por qué no Cambiar la imagen Que ronde en el mundo Entero Ay acaba de hablar Mauricio Y ha dicho Entre otras cosas La ciudad Tiene problema De alcantarilla Grave Lo descubrió Fantástico Estamos en eso En Cali ¿No dijo usted Que hayan Veinticinco mil Estudios Sobre cómo Darle Tranquilidad A Cali El manesto De suministro De agua Y dice también Tenemos un retraso En eso Hay que solucionar Problemas de alcantarillado Más que acomodar A esa gente Más que acomodar A esa gente Estoy leyendo Textualmente El boletín De la alcaldía Hay que solucionar Problemas de alcantarillado Más que acomodar A esa gente Y que en Cali Se vuelva efectiva Dice el señor Alcalde El río Cali No se desbordó Lo que cayó Fue mucha agua Agua lluvia Por la ladera Además No se puede botar Escombros A las alcantarillas Cali debe tener Cultura ciudadana Alcalde ¿Cómo así Que hay que acomodar A esa gente? ¿Acomodar? Reubicar Señor alcalde ¿A esa gente? No A los habitantes De la zona de ladera Alcalde Por favor Mida sus palabras Mida sus palabras Sigamos con esta Reloca política Que se tambalea Como se tambalea El partido De la U El mermelado El partido Del presidente Que se está Dividiendo Y puede generar Un sisma Al interior Y la pérdida Del poder Y desaparecer El partido De la U A pesar que Para la refrendación De los acuerdos De paz La planadora Santista Funcionó Como un relojito El partido Más grande La coalición Está dividido Como lo evidencia El grupo De siete De veinte Senadores Que armaron Hace meses Para pensar En juntos Tener Un juego En las presidenciales Del dos mil dieciocho Y mostrarse Fuertes Ante el gobierno Y sus colegas Para temas De representación Burocrática A esos siete Congresistas Que son costeños Y de gruesa Votación Se les han sumado En las últimas Semanas Otros tres Legisladores De la U De otras regiones Y siete Conservadores Ya se han reunido Al menos dos veces En el apartamento Y en la oficina Del senador Armando Benedetti El gestor De esa disidencia Director Además de la U Y reciente Protagonista De un escándalo Luego de que La fiscalía Le pidiera A la corte suprema Investigar Si Benedetti Tiene algún vínculo Con un fraude Ocurrido Al fondo De prestaciones Sociales Del magisterio En Córdoba Crearon Incluso Un grupo De whatsapp Para estar Mejor comunicados Entre otros Contrapartes Suyes Tanto en la U Como en el conservatismo Creen que se trata De una simple Movida Para presionar Puestos Al gobierno Intentando armar Un bloque Sólido De 17 votos Clave En momentos En que el congreso Está estudiando La reforma Tributaria Se le están abriendo A juampas Sus nenes Sus caciques Regionales Todos hablan De incisiones Y luego elecciones Los cargos Pensiones Las liquidaciones Es la misma vaina O digan Que no hable Que grite Que calle Eres la misma vaina Al final Solo cuento Conmigo Y son mis amigos Los únicos Que oyen Mis quejas Y ayes Y quienes Comparten Esta misma vaina Yo ya no le creo Señor Manzanillo Pues toda la vida He oído lo mismo Ya no más engaños No más redentores Ya no me convencen Echándome flores Sigamos con esta reloca política En las próximas horas Se conocerá el futuro Del exalcalde de Agua Diego Solarte Y del exdiputado Rubiel Muñoz Quienes ayer fueron capturados En Bogotá Sindicados de constreñimiento electoral Y concierto para delinquir Solarte había renunciado Al cargo de alcalde En el 2015 Antes de terminar el mandato Y estuvo detenido Por dos meses Y luego fue dejado En libertad Pero el proceso continuó Y ayer fueron capturados Recordemos que Siendo diputado Rubiel Muñoz Presentó una proposición En la asamblea Para condecorar A Diego Solarte Como el mejor alcalde Del Valle del Cauca ¿En qué quedan Las condecoraciones De la asamblea? ¿En sólo Una sociedad De mutuos elogios? Te están aislando Ay Pepito por Bocón Te están aislando Pepito por Bocón Te están aislando No podía comprender ¿Por qué no tengo grande? ¿Cómo tiene papá? Juanito ¿Cuándo será Que llenamos El Pascual Guerrero O el estadio Del Cali Para orar Por los 1500 Asesinados Cada año En la ciudad de Cali? Antioquia Nos dio Un ejemplo De grandeza Llenaron El estadio Más de 40 mil Personas Y afuera El doble ¿Cuándo será Juanito Que en Cali Llenamos El Pascual Para orar Por los más De 1500 Asesinados Al año? Juanito ¿Cuándo será Que en Cali Tenemos El Plan Maestro De Alcantarillado Juanito? No podía comprender ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Ese lunar que tengo En la junta del pie Pero Juanito Tu pregunta No podemos contestar Y si la contestamos En las mismas Quedarás ¿Por qué dice Mamita De noche A mi papá No luches más Mijito Y córrete Juanito Juanito ¿Cuándo será Que la alcaldía O los funcionarios Dicen la verdad Cuando se presentan Emergencias? Y no salgan Con la disculpa Juanito No Es que el aguacero Fue el más fuerte De los últimos Cinco años Una ciudad Y una administración Que se respete Deben Tener Al día Todo lo que tiene Que ver con prevención Porque Juanito ¿Cuánto se habrán Gastado En la ciudad De Cali En campañas De prevención Y promoción ¿Cuánto Juanito? Juanito preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que a sus años No podía Comprender ¿Por qué no tengo Grande Como tiene Papá Un automóvil Grande Fácil De manejar Juanito Ortiz Hay que darle Hay que darle Una vivienda Digna A las personas Que lo perdieron Alcalde Una solución Efectiva Para los que Todos lo perdieron Una vivienda Digna Para esta familia Que no solamente Perdieron sus Enceres Que no solamente Perdieron su casa Sino que perdieron A sus familiares Alcalde Una vivienda Digna Para estas personas Lo que necesitan Y no el pago El arriendo Por unos días Por eso apoyamos La propuesta De don Roberto En la junta del pie Pero Juanito Tu pregunta No podemos contestar Y si la contestamos En las mismas Quedarás Porque dice Mamita De noche Mi papá No luches más Mijito Y córrete Pa' allá Pobre Juanito Preguntó No encuentras Siempre un vacilón Pues nadie quiere Juanito Juanito ¿Dónde estarán Los señores De las empresas Municipales De Cali En Cali Porque Tenemos unas fotos Bastante Pero bastante Preocupantes De como los Caracoles Esos africanos Se han tomado Las plantas De las empresas Municipales De Cali En Cali Es preocupante Lo que está pasando Las plantas De en Cali Muchos caracoles Africanos En Y están En montadas Abandonadas De las plantas De en Cali Qué tristeza Que en Cali Haya abandonado Sus plantas Luches más Mijito Y córrete Pa' allá Pobre Juanito Preguntón Encuentra Siempre un vacilón Pues nadie Quiere Dar Contestación Pobre Juanito Preguntón Siempre Curioso Y juguetón Solo los años Te darán Contestación Hasta aquí Por hoy La reloca Política Hasta aquí La reloca Política Gracias.